¿Qué información tienes tú sobre cómo afronta o cómo se plantea la familia real este proceso judicial que sin duda hace daño a la imagen de Felipe VI? Hace daño a la institución, por supuesto que sí, pero yo creo que el hecho de que el rey Felipe VI, desde antes incluso de ser rey como príncipe de Asturias, se desligara y pusiera una distancia, se definió completamente que él no estaba de acuerdo, ni siquiera coincidió con su hermana ni con su cuñado en ningún momento y tal, pues les va a tocar aguantar el chaparrón, evidentemente, porque eso, aunque sea colateralmente claro que les afecta, ¿cómo les va a afectar? Pero evidentemente creo que el comportamiento del rey con respecto al tema del caso Noos ha sido absolutamente, yo creo que ha sido bastante bueno, o sea, que han puesto distancia y que no han dicho, no tenemos nada que ver con eso. Por cierto, no sabemos cómo ha sido de amplia la familia en torno a la mesa Navidad, ¿no? No, yo no. Claro, pero... Oye, Carmen, una pregunta más sobre el caso Noos. Con los políticos muchas veces tenemos la sensación de que obvian temas en sus discursos, no ponen demasiado el acento por aquello de pensar que entonces así la gente no se va a dar cuenta o no se va a hablar de este asunto, pero no sé, yo me niego a pensar que en la Casa Real no barajaran la posibilidad de que chirrearan la opinión pública el pasar de puntillas sobre ese asunto. ¿Tú por qué crees que lo hacen? Vamos a ver, el año pasado, que fue un discurso mucho más directo, tampoco en ningún momento se mencionó el tema, el caso Noos, ni el caso de Urdangarín, ni nada por el estilo. Yo, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no abordan directamente esa historia? Pues porque es, pues no sé, o sea, quiero decir, vamos a ver qué pasa, tiene que haber todavía un juicio. Pero si lo ha hecho con hechos, Carmen, vamos a ver, si quien deja de invitar a su propia proclamación, a su propia hermana, por estar imputada en un proceso de corrupción, es Felipe VI, es decir, que al rey anterior se le pueden achacar todo tipo de cosas. Pero que es que hay gente que quiere que vaya incluso, ya directamente, que diga, mi cuñado es un sinvergüenza, pues hombre, no ha habido un juicio todavía. Hay otra cosa, además, la Constitución no dice, el rey monárquico, el rey de una monarquía constitucional luchará contra la corrupción, no dice, garantizará la unidad de España. Ese es su primer cometido y es lo que hace.